¿Con quién andáis que no me contestáis? ¿Estáis con tu amigo alcoholitán? ¿Para mí que me decís que son todos fletos? ¿Para puro que no me ponga celoso? Ah, ah, ya, o ahí me mandáis una foto ¿Para sabes con quién estáis? Puta, me llamo mi ex, weón Puta, la mina buena pa' quejarse, loco Que la pensión, que la pensión, que no sé qué Buena de la pensión, loco ¿Para puro que sabe que a mí me está yendo bien ahora? Si yo te he contado que me da terrible bien No, la mina loca, weón, loca Si, igual distérica que siempre la mina Nada, de psiquiátrico, weón Si yo te he contado que una vez yo estaba terrible viola Loco, ese día no le había hecho ni una weá Estaba durmiendo siesta, igual que siempre Y la mina llega, loco, me tiene unos pañales Cajados en la cabeza, weón, se pone a llorar La mina hacía, ay, que vos no hacís Ni una weá en la casa, que la niña Es de los dos, que la casa es de los dos Y no me dejáis ser, y la weá se fue, weón Ha pasado un año, estoy seguro que va a volver, loco Si esa mina está loca, weón, nadie la pescar, weón Oye, vamos al carrete, ¿no? Mujeres gratis hasta la weá, dice Mujeres gratis hasta la weá, dice